Tiempo para nuestro rápido repaso por otras informaciones del ámbito nacional. La nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Fran País de Holguín, inaugurada recientemente, aumentará la seguridad regional de la navegación aérea y las operaciones en tierra al disponer de equipamiento de primera generación. Para el trabajo de los controladores fueron instaladas nuevas consolas con acceso a la información meteorológica en tiempo real, así como al control del sistema de iluminación de la pista y la rampa. Cada posición de trabajo de la torre está dotada con un sistema RATCOM, desarrollado por personal de la empresa cubana de navegación aérea. La edificación forma parte de un sistema integral de inversiones que se acometen en el territorio para asegurar una de las actividades más importantes contempladas en el desarrollo económico y social de Holguín al facilitar los flujos de comunicación y el avance del turismo en esta región. Brigadas de la Organización Básica Eléctrica de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, lograron restablecer hoy ese servicio en alrededor de un centenar de viviendas del Consejo Popular San Carlos, afectado por un incendio en tres tazas de curar tabaco de la localidad. De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, autoridades municipales de Jovellanos aseguraron que el siniestro provocó daños en líneas eléctricas del sector residencial de la circuncrición 5 debido a la proximidad de las edificaciones de la empresa de acopio y beneficio del tabaco en Matanzas. No se reportaron lesionados, pero el proyecto de apoyo a la cadena de producción de frutas que se extendió recientemente a la provincia de Artemisa y permitirá mayor incorporación de mujeres al trabajo en zonas rurales. Como resultado, fue inaugurado un centro de procesamiento de la Unidad Básica de Producción Cooperativa 14 de noviembre del municipio de Caimito. El proyecto, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo financiero del gobierno de Canadá, persigue favorecer el empoderamiento de las mujeres mediante la creación de fuentes de empleo. El centro tiene capacidad para procesar unos 200 kilogramos diarios de frutas y contribuirá a disminuir pérdidas en cosecha de diferentes renglones, según reportó la periodista Josmary Martínez del telecentro Arte B de la provincia de Artemisa. Finalizan así las breves nacionales. Ellos dejen el set listo para la meteorología que presente el doctor José Rubiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!